como están todavía confinados no es cierto yo también así que vamos a continuar si nos lo permiten con estas charlas desde el confinamiento yo soy ricardo domínguez este es nuestro canal y su canal de estilocracia donde vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y esas charlas como me parece que es una forma de tener un contacto más verdadero más cercano menos virtual con ustedes podemos continuar más después de la pandemia y para mí será un gusto siempre estar conversando con ustedes toda clase de temas y volveremos desde luego a los temas valga la redundancia a los temas temáticos del canal que son cuestiones de estilo buenas maneras buenas educación etcétera etcétera todo eso lo haremos pero hoy me gustaría platicarles acerca de Michael Crichton Michael Crichton estudió medicina fue un hombre extraordinario un hombre con suerte un hombre que vivió una vida muy plena muy rica estudió medicina pero no ejerció la medicina se dedicó a la investigación científica y a escribir novelas que era su otra pasión tanto la investigación como la literatura fueron siempre su pasión escribió varios libros uno de ellos seguramente es el que todo el mundo conoce es el de parque jurásico jurásic park él es el autor de esa novela basada en sus propias conclusiones científicas de las investigaciones que hacían y gracias a las lecturas que he hecho de la vida de él y de lo que escribió como novelas y como ensayos conocí a un especie que se llama el loro gris un loro gris que solamente hay en áfrica y cuyas características son extraordinarias es un loro capaz de aprender y memorizar más de dos mil quinientas palabras pero además usarlas en su contexto adecuado es decir es un loro al que si usted le decía que tal buenos días él constaba buenos días como está usted y usted decía yo bien gracias y tú él decía yo estoy bien también gracias gracias creado o no esa es la característica del loro gris del áfrica un espécimen verdaderamente extraordinario me pareció digno de ser mencionado porque es muy probable que no todos lo conozcamos porque no es un asunto de interés general no se difunden estas cosas yo los difundo con ustedes porque ustedes son mis amigos y son mis estilocratas y creo que todos debemos conocer un poco más acerca de los temas pero bueno el yo quería hablar de michael cricton no precisamente por lo del loro gris sino porque él tuvo una serie de experiencias paranormales yo nunca tenía una experiencia paranormal no digo que no existan no me niego a creer en ellas pero como no soy ni creyente ni crédulo sino que soy escéptico pues digo como puede que decir puede que no pero viniendo de michael cricton pues le doy un mucho más amplio grado de credibilidad a lo que él dice además un practicante de yoga de meditación fue espeleólogo escaló en el himalaya pero si los volcanes más altos del áfrica y ahí fue donde hizo una serie de estudios interesantes bueno muchas muchas de sus obras literarias se hicieron películas bueno por ejemplo jurassic park hasta incluso se convirtió en una saga una tras otra la uno la dos la tres y estando en londres filmando una película que se llamaba el tren de glasgow al santo al tren de glasgow que es una obra literaria de él todos los días iba del hotel donde se hospedaba a los estudios tenía un chofer asignado el chofer pasaba por él lo llevaba a los estudios y luego regresaba al hotel y todos los días pasaban frente a un edificio extraño que a él le llamó la atención y le preguntó a su chofer que ese edificio que era porque lo veía muy raro no era como todos los edificios y le dijo que ese era el edificio donde trabajaban todos los adivinos adivinos magos y lectores de cartas y lectores del futuro y demás y ese es un tema que como a michael crichton le apasionaba decidió conocer el edificio como tenía mucho tiempo disponible porque filmar una película no es una cuestión de un par de días ustedes saben que son varios meses de grabación pues le dio tiempo de visitar todos y cada uno de los recintos donde trabajaba o operaba algún mago o algún lector de cosas y dice que había una serie de charlatanes no la mayoría pero que muchos creían muy bien en lo que estaban haciendo tenían fe en lo que hacían y otros eran francos charlatanes pero que realmente ninguno le daba satisfacción no lo dejaban contento con lo que le decían y que ya en las últimas veces que fue le pidió audiencia con una señora ya mayor y le dijo que es que quería que le llegara el pasado presente y el futuro entonces sí como no le dice siéntese aquí junto a mí en la cama le pregunto que si él sabía de meditación de meditación le dijo ella por favor pongan las palmas de su mano sobre la cama y entre en un estado de meditación ponga su mente en blanco completamente en blanco y ella empezó a narrarle todo su pasado exacto desde el día que nació las excursiones que hizo con su padre a qué escuela entonces y cuándo entró a la escuela cómo le fue en la escuela cómo es que entró a los laboratorios y le dice quiere que le diga su futuro y entonces él sale un poco de un trance ya se pone en su nivel normal de conciencia y le dice no mejor no me diga el futuro porque ya me dijo mi pasado y lo supo exacto pero le dice yo quiero hacer una pregunta usted trabaja con serpientes me dice Michael pues no, no trabajo con serpientes es que veo en su vida una serie de tiras que se enrollan así como serpientes y se van enrollando y enrollando no, soy un cineasta y trabajo en grabación de películas entonces pues bueno sí efectivamente las películas son una cinta grande y se va enrollando en una bobina así y así y así y entonces ya entrando en más en confianza le dice Michael pero ¿cómo es que usted supo todo eso de mí? es que acaso poner las manos en la cama es la clave porque yo ya visité a prácticamente todos los demás y ninguno me había podido decir mi pasado tal como usted me lo dijo y le dice ella no el poner las manos en la cama o que tome usted unas cartas del tarot o que tire usted los dados o que tire usted las runas o piedritas o huesos da lo mismo esa es la forma que usan casi todos para que usted tenga más fe les de credibilidad y no se oponga mentalmente a que le lean su pasado, su presente y su futuro yo lo que hice fue leer su mente ¿cómo? no sé le dice ella no sé yo tengo ese don usted se pone en un nivel más bajo de pensamiento con su pantalla mental totalmente en blanco y a mí usted me da la oportunidad de leer lo que hay en sus recuerdos en su memoria en su inconsciente en su subconsciente en su conciencia y me permite esbozar un plan para su futuro que es generalmente exacto en base a lo que ha ocurrido porque ahí está escrito todo está escrito cuando va usted a terminar de vivir y eso es algo que usted no quiere saber en este momento dice no efectivamente no quiero saberlo en este momento ya me tocará y cuando me toque pues ni modo tiene usted razón terminó la conversación y esto es lo que quería decirles que muchas veces uno mismo como yo que soy un escéptico digo esto no existe eso no puede ser pero ya cuando lo dice alguien que tiene un antecedente un background completamente científico y que fue un hombre muy exitoso en el sentido de de sus estudios sus investigaciones científicas y llevadas a novela y llevadas a película pues habrá que darle un poco de credibilidad pues eso es lo que quería yo practicarles miren este es uno de los libros de Michael Crichton ese es Michael Crichton y en uno de estos libros y otros más que tengo de él debo haber leído todo lo que les acabo de platicar que espero que no les aburran mis pláticas y no me dejen platicando solo si les interesa el tema podemos guardar este tema o a los que ustedes gusten porque si tengo la intención si ustedes me permiten entrar a sus hogares de seguir platicando todas las semanas con ustedes independientemente de los videos y audios que subamos en el canal ¿les parece bien? me da mucho gusto saludarlos espero que se encuentren bien cuídense no tengan no se descuiden no crean que el COVID-19 ya se acabó no se ha acabado así que cuídense coman bien coman sano no fumen no se excedan en alcohol tomen vino tinto en todo caso pero no no consuman alcohol es porque se van a van a disminuir sus defensas personales de manera que es mejor que se cuiden porque si está usted sano si hace ejercicio si come bien de manera nutritiva seguramente aunque se infecte no se afectará y si no se afecta pues no le va a pasar nada pero si usted es de la percepción vulnerable porque padece hipertensión o diabetes cuídense 10 veces más que les vaya muy bien que tengan una feliz semana y ya nos veremos en la próxima